Partido repleto de buenas noticias para el Rivas Ecopolis. Laura Nichols regresó a las pistas tras superar sus problemas personales. Jacqueline Zlatanova debutó con el equipo ripense cinco meses después de romperse el tendón de Aquiles. Y las jugadoras de Miguel Méndez derrotaron al Gran Canaria por 33 puntos de diferencia. El partido fue no cómodo porque siempre hay que trabajar, pero bueno, pudimos restarle minutos a jugadoras tan poco tocadas como Clara Bermejo, como Curasova. El conjunto local ya ganaba por 13 al final del primer cuarto y por 30 al descanso, 47 a 17. E incluso llegó a alcanzar los 44 puntos de ventaja en el último periodo con este triple de Marina Lizarazu. Sin embargo, a pesar de la superioridad demostrada sobre la pista, el técnico del Rivas Ecopolis reconoció que sus jugadoras estaban muy afectadas por la eliminación europea. El equipo obviamente no está bien, no está feliz, pero nos quedan dos objetivos. Este equipo tiene mucha hambre, no tiene mucha experiencia en jugar ese tipo de partidos ni en finales, pero sí tiene mucha hambre. El próximo fin de semana se aparca la Liga Femenina para afrontar la Copa de la Reina, una competición que podría ser muy útil para olvidar la desilusión de la Euroliga. La ilusión no falta nunca, sabemos que va a ser un partido durísimo, semifinales con Girona y vamos a, durante la semana, a tratar de prepararlo de la mejor manera posible. De conseguir el triunfo sería el segundo título copero en la historia del equipo madrileño. ¡Gracias!